¿Tú sabías que una de las primeras cosas que una mujer ve en un hombre son sus zapatos? Si eres asiduo a este canal, este dato no te debería de sorprender. En realidad, todas las personas lo acepten o no, lo primero que ven son tus zapatos. Es una respuesta social configurada ya en cientos de años. Así que obviamente es importante asegurarse de que estos no solamente luzcan limpios y cuidadosos, sino que su estilo sea adecuado a tu imagen y que no llamen la atención para mal. Siempre hablamos de lo importante que es limpiar regularmente nuestros zapatos, aunque estos estén fuera de estilo. Como te hemos dicho en videos anteriores, no hay nada peor que unos zapatos sucios. Los zapatos son una parte clave de tu look generado y algunas opciones equivocadas pueden arruinar fácilmente tu aspecto por completo e incluso tus relaciones y oportunidades. Se puede deducir mucho de un hombre basado en los zapatos que lleva puestos. Y en cualquier ciudad importante donde la moda esté vagamente presente, es probable que las mujeres miren a los ojos de un hombre, pero rápidamente se trasladen hacia sus zapatos. Y no lo tomes a mal, esto es una respuesta intuitiva para medir el estatus y el potencial. Teniendo en cuenta esto, debes ponderar qué zapatos son adecuados para ti. Y esto tiene mucho que ver con la ocasión. Si vas a patinar y llevas unos zapatos de charol, seguramente serás juzgado. Lo mismo que si vas a una fiesta de gala con unos tenis. Pero independientemente de la ocasión, hay zapatos que las mujeres parecen odiar en cualquier contexto. Y aquí te presentamos una lista para que los consideres. 5. Zapatos de vestir con punta cuadrada Estos modelos de zapatos tienen dos características. Están fuera de fecha y están fuera de moda. Y aunque actualmente hay pocos hombres que todavía los usan de manera casual y a veces hasta de forma elegante, la verdad es que estos tipos de zapatos son feos, por no decir otra palabra. Si llevas puestos unos zapatos de este estilo, no te sorprenda que tu primera cita no te vaya bien. Y aunque no todas las mujeres son superficiales y no todas te dirán lo feos que estos lucen, créeme que muchas cosas pasarán por su cabeza y no sería sorprendente que su primera impresión no te fuera favorable. Así que si tienes un par en tu closet que usaste hace algunos años, te recomendamos que te deshagas de ellos, a menos que forme parte de tu muy particular estilo. Pero lo mejor es que te consigas un par de zapatos adecuados en lugar de esos. 4. Mocasines de colores llamativos Unos mocasines son imprescindibles para muchos tipos de outfit, o al menos los elegantes y de colores neutros. Un error muy grande es tener en tu guardarropa un par de mocasines de color chillante. Además de agregar que algunos tienen las costuras muy llamativas, lo que hace parecer que fuiste tú mismo quien los cosió. Otro color de mocasines que debes evitar son los mocasines de color blanco, que además suelen tener costuras negras o cafés, y esos son de muy mal gusto. Mejor opta por estilos de mocasines de moda que realzan tu outfit y te hagan lucir muy elegante. Créeme, dejarás a esa chica con una muy buena impresión. 3. Tenis para deporte muy grandes Este tipo de tenis tienen una finalidad. Son hechos para el deporte. Usarlos para jugar baloncesto o incluso en el gimnasio está perfecto. Pero fuera de eso, no debes usarlos, y menos para un día casual con tu chica. Si tus intenciones son combinarlos con unos jeans y un apolo, por más normal que esto parezca, créeme que no te verás nada bien. Parecerás un adolescente con escasa habilidad para vestir con estilo. 4. Mejor opta por unos zapatos casuales pero elegantes. 5. Incluso unos tenis de tela o ante te quedarán mucho mejor. Sí, ya sé que me dirás que hay una tendencia a usar tenis grandes. Si es así, de verdad procura ser un marcador de tendencia. Recuerda que hay algunas más arriesgadas que otras. Antes de seguir, te pido encarecidamente que des like al video, porque haciéndolo ayudas mucho al equipo de Estilocracia. De este modo podemos seguir dándote videos de moda y estilo, también editados con estilo, como puedes verlo. Aunque no todas las mujeres piensan del mismo modo, e incluso puede haber algunas que no lo vean malo, la mayoría están de acuerdo en que un hombre usando chanclas de goma con jeans o incluso con bermuda, es simplemente inaceptable. Por supuesto que esto no cuenta si estás en la playa o en un balneario, pero solo así. Incluso si tu ciudad es muy calurosa y tú decides usarlas de forma casual, puede ser que la gente lo entienda, pero esto no significa que te veas bien. Además, a las mujeres no les gusta conocer de inmediato los defectos de los pies de un hombre. Aparte que si hace mucho calor, es muy probable que te suden y lleguen a oler mal. Una ventisca en un mal momento podría arruinarte. Mira, estilócrata de usar sandalias no es del todo malo, así que si te gusta usarlas, mejor opta por modelos casuales hechos de piel o cuero y que son ideales para usar con jeans y bermudas. Y por último, las sandalias. A diferencia de las anteriores, estos tipos de sandalias pueden ser mucho mejor vistas por el sexo femenino y por supuesto, son más aceptadas debido a que en los últimos años se han vuelto tendencia. Y aunque suelen ser muy cómodas, esto no quiere decir que debas usarlas con jeans o ropa deportiva. De verdad, esto denota un estilo muy empobrecido. Por supuesto, hay excepciones. Dependiendo del estilo de la sandalia, como los innumerables diseños de Gucci o Givenchy, o algo más casual como Adidas o Nike, te aseguro que una gran mayoría de mujeres están de acuerdo en que preferirían no ver a un hombre usándolas de manera casual, salvo si la ocasión lo amerita. Entonces, apuéstale a la probabilidad. Amigos Estilocatas, estas son nuestras observaciones. ¿Qué les pareció el video? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y si tenemos alguna opinión, por favor, háganoslo saber. O si no están de acuerdo con un punto, también manifiestenlo y díganos desde dónde nos escriben. Y por favor, no olviden darle click a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Amigos Estilócratas, como saben, estamos compartiendo recetas solo para que no se desanimen en esta cuarentena y que se entretengan en algo livianito y ligerito. Hoy les vamos a preparar un arroz con pollo, que es un plato típico de la cocina cubana. Mire, corta la cebolla en julianas. También corta un pimiento de ron, albahaca o alguna hoja aromática. Agrega un ajo picado, salsa de tomate, sal y pimienta, ají en polvo. Agrega el arroz y mezcla. Ponle aceite de oliva, monta y sirve el pollo cocinado encima. Y usando y te prenis. Y usamos